Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo hace saber. Te notas con el ojo, con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Y torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado a lo que existes ahora, podría incluso decirse que... fuiste feliz sin saberlo.